Un empresario de algo que tiene que ver con el arte culinaria Y llegó con hambre ¿Cómo le ganamos a Cuba? No, porque ya estoy cansado del pan Del pan tan bueno Eh, señores Yo sé que la doctora hace su marocito Los medios de comunicación Han cambiado la forma De... En esta nueva generación Han cambiado de la forma en el sentido Quieto, Renier y Gia ahora Sí, no, que están saliendo los usuarios de nosotros Ya tenemos línea gráfica Bueno, Renier no vive fuera de país ya No, no Se mudó Y la despedida, pues no le hicimos nada Renier Yo no me enteré Tengo que ir de Meneza a Nueva York Bueno Ok Entonces, decía Que los medios de comunicación han cambiado muchísimo La forma de comunicar Ayer explicaba Que a los Focke Music Santiago Matías Y creó un emporio Que está luciendo muy feo Bastante No es ese mi... El punto de mi... El tema Tú le... No, no, no Yo estoy dando... Tú eres mi amigo Tú vas a hacer el objetivo lo más que puedo Edel Tú supiste Eh... ¿Qué pasa con a los Focke Music Santiago Matías? Bueno, él le creó una forma de comunicar No que él la creó Sino Él empezó a hacer esa nueva forma de comunicar Gustó y se quedó ahí De YouTube Exacto Entonces Todos los medios de comunicación Están adoptando ese estilo Ese estilo de comunicar Tanto así Que esto no solamente está pasando En lo urbano Hasta en lo político Está pasando esto Hasta la forma de hacer política Está pasando esto Porque se está adaptando A una forma nueva De... De... De medio de comunicación En un video El señor Julio Jacín Eh... De programa Que él tiene muchísimo tiempo Que la revista 101 Hace unas declaraciones Sumamente fuertes Que yo creo que No tiene razón de ser Porque a nadie le importa La vida personal Del presidente De Donel Fernández Ni tampoco La vida personal De la madre de Donel Fernández Pero para que ustedes Vayan dándose cuenta Que no solamente está pasando Lo de la comunicación En lo urbano Está pasando también En ese tipo de modelo Que Julio Jacín Que todo el mundo conocemos Que es un periodista respetado De este país De trayectoria De trayectoria De muchísimos años Un hombre que entrevistó A Paña Gómez A Balaguer Sí A los más grandes Líderes de este país Está haciendo un comentario Diciendo como que La madre de Donel Fernández Reconoció a Donel Obligado O sea Por obligación Por obligación Ustedes estaban viendo El título Que se está utilizando Entonces ¿Por qué Julio Jacín Hace ese tipo De declaraciones? Y la página Cachicha Que fue que lo destacó Se enfoca en eso Porque La Cachicha Y Julio Jacín Están sintiendo la presión De algo que creó El mismo Santiago Matías Eso que creó Santiago Matías Esa forma de comunicar De que si nosotros No hacemos una entrevista Que se pondere Que la gente hable Que todo el mundo Esté comentando La gente va a entender Que si un entrevistado O un programa de televisión No hace una noticia Con una declaración No hace una noticia Con lo que dice No está conectando Con la sociedad Y es verdad Es verdad Jochi Santos Tiene ya un mes Que empezó en el programa Y yo le pregunto a ustedes ¿Ustedes saben Lo último que dijo Jochi Santos En el programa El martes Ayer Nadie sabe Y es diario Y es Semanal ¿Por qué? Entonces ¿Por qué nadie sabe Lo de Jochi Santos Y si lo de Robertico Y si lo que pasó En Vale por 3 Que es producción De Robertico Porque Robertico sabe Que él tiene Un medio de comunicación Que vienen Que para poder mantener Se tiene que hacer No hacerlo malo Sino hacer Como dijo Manolo Esta mañana En un programa Yo tengo que preguntarle Ok Tú eres merenguero Tú tienes bella Tú eres bella La de merengue del flow Tú tienes 14 temas En tu producción Si yo te pregunto eso Que son 14 temas En tu producción Los tickets de la esquina No van a discutir Mira Bella dijo que Son 14 temas Que tiene en su producción Y ¿Por qué no le pusieron 15? ¿Por qué no le pusieron 12? No La gente no está preguntando No quiere saber eso El público Que es el que nos apoya A nosotros Y el que apoya A esa plataforma Y el que apoya A programas como Como vale por tres Y como revetico Te está exigiendo más Entonces cuando Aquí viene Melisa A entrevistarse Viene el mani de los indios Nosotros no podemos Ser simpáticos Con ellos En cierto modo Nosotros somos simpáticos Le preguntamos ¿Qué pasa con su producto? Pero nosotros también Estamos aquí Para preguntar ¿Qué interesante? Porque si no O no lo hacemos nosotros O la hará la competencia Y ustedes los que tienen Esa competencia Se van a beneficiar Entonces Santiago Matías Fue quien influyó En los medios de comunicación De manera de YouTube Cómo hacer comunicación Y eso ha hecho Que medios de comunicación Le sigan la niña Le sigan el juego Digan Pero yo entiendo Como dijo el Boli Que el Boli lo tomó De título personal Porque son problemas Personales de ustedes ¿Qué dijo el Boli? Hay un libro ahí Entre Matías El Boli Y el Agüero Sí que Boli dice Que a Santiago No le parece bien Nada lo que es Fuera de él Puede ser que sí Que Santiago Entienda de esa forma Pero Santiago Tiene que entender Que él fue Que creó Esa plataforma Esa forma De hacer comunicación Nueva Él fue el principal Que comenzó Que cuando salió Como lo expliqué ayer En la entrevista ¿Usted se acuerda En la entrevista De Dalisa Alegría Con Luz García Y la entrevista De Mozart Aparra Con Luz García Que todo el mundo Estaba esperando En esa entrevista Yo estaba en ese momento En Premios Hit Y sabe que me dijeron A mí A mí me dijeron No podías tocarle El tema a Mozart Sobre Sobre Dalisa Y su esposa Porque él lo va a hablar En el programa de Luz Es lo que me dijeron a mí Antes de yo entrevistar a Mozart Te bajaron rayos Sí, me entrevistaba a Mozart Y como Mozart Y Carlos Y toda esa gente Son amigos míos Y yo sé que Si le preguntaba No me iba a responder Entonces yo no le toco el tema Entonces ¿Quién mató A esa entrevista De Luz García? Santiago Matías Cuando llevo La entrevista De Alessandra Entrevista de Alessandra Que fue Entrevista nacional Durante más de una semana Más de dos millones De reproducciones Tienen esa entrevista Yo no sé si tiene Tres y pico Entonces Viral Cuando Santiago Matías Pone a Alessandra Viral Con las preguntas Que le hace Con la forma de comunicar Que lo hace Y yo en ese sentido Estoy bien ¿Tú crees Santiago Matías Que todos los medios de comunicación Se van a quedar Con los brazos cruzados A dejar que tú seas El único que tenga Ese relevo? No Ellos van a trabajar Para quedarte atrás de ti O para tumbar O para pasarte por encima de ti Porque eso es lo que hace La mayoría de medios de comunicación Y eso es lo que yo quiero Que tú entiendas Eso es lo que yo quiero Que tú entiendas Y que los seguidores de él Lo entiendan Que él fue el creador En cierto modo De la forma de comunicar Como estamos haciendo Hoy en día Entonces Si Santiago Entrevista a Juan Liguerra Y Lugarcía lo entrevista ¿Cuál tú crees que va a tener Mi impacto? Es Santiago Normal Entonces ¿Por qué? ¿Pero qué va a hacer Lugarcía? Tiene que buscarle algo Para poder competir contigo Que lleva desventaja Porque tú tienes una plataforma Que está por encima de Lugarcía A pesar de que tú empezaste Después de Lugarcía Eso es un ejemplo De decirte Entonces Eso es lo que está pasando Con Vale por Tres Eso es lo que está pasando Con Más Roberto Eso es lo que está pasando Con El Mañanero Son plataformas Que están trabajando Que fueron asesoradas Por ti mismo Para llevar el hilo De las cosas Que están pegadas O no ahora mismo Jorge y Santos Durante el programa Todavía yo no he escuchado Una noticia relevante Del programa Jorge y Santos Nuevo Por eso no está en telemicro Es lamentable eso No, no Jorge y Santos Un martes Debió Decir que no No, no es No es el martes Eso no tiene que ver Con el día El problema no es el día No es el día Porque en Estados Unidos Los mejores programas Están en una vez De la semana El día Oye Te voy a poner un ejemplo Jimmy Caller Yo sabe y sabe Que sabe De ese Jimmy Fallo Y Jimmy Caller Son dos programas Y el de Helen El de Helen Son tres programas Con Tres programas Con más rating En Estados Unidos Y es una vez a la semana Y es en un día normal Mira, todo el mundo Tiene la monotonía De que Jorge y Santos Estaba los domingos Los domingos No, pero se supone Dale, dale Oye, los domingos Estaba en Después que pasó Desde el once Estaba en el otro canal Entonces A tú tenerlo En la mente Y ser el programa Que no sale De lo mismo Tú entiendes Ponerlo un martes Como desaparecerlo No, es que ya no es divertido Ya no es divertido No, es que si el día Es lo que tú Escúchame Yo no te estoy hablando De que si el día Mira lo que pasa Para que tú entiendas Este programa La forma Que están haciendo Te voy a poner un ejemplo Este programa A las cuatro Nos gusta No, te voy a poner un ejemplo El cambio a todo Te voy a poner un ejemplo Este es un programa A las cuatro de la tarde Hay personas Que no nos pueden ver A nosotros Muchas personas Pero lo que nos más Impartan a nosotros Es el diferido Del contenido Lo que más impacta De nosotros De los sosobrosos Es el diferido Porque usamos Lo que sabemos usar aquí Y lo ponemos en las redes Entonces Lo que Jochi está haciendo No está conectando En las redes Y si no conecta En las redes La gente siente Que no está Igual que lo que pasó Con Dominica Brutal En los miércoles Y cada miércoles Esa gente es una tendencia Porque luego que sale Esos videos La gente es loca O sea, no importa el día Es a veces El contenido Que tú le tienes que dar Y lamentablemente Hay que hacer un contenido Que conecte con las redes Que a veces Llama mucho la atención Que sea morboso No, no creo No estoy hablando En el sentido De irrespetar Estoy hablando En el sentido De poder sacarle Algo diferente Que la gente dice Concho Me da deseo de ver eso Es así Mira Génesis Yo confío Y no soy fiel Seguidora De Santiago Matías Pero en la comunicación Entiendo Que Santiago Matías Es el relevo Generacional De la comunicación Y me explico Generación por generación Nace un relevo Ya sea en el ámbito De administración De empresas De mercadeo De instagramers Que entiendo Que dentro De los Que se identifican Que vienen de abajo Que son Agua Que son orgánicos Creo que el relevo De San Francisco De Macorís Ahora mismo Es Néstor Flow Como creo también En otros ámbitos De la belleza El maquillaje Anyway El relevo De la comunicación Ahora mismo Es Santiago Matías ¿Por qué? Porque está haciendo Comunicación Que impacta Algo nuevo Es algo nuevo Y aparte de Está acorde A los nuevos tiempos Porque ¿Qué quiere la gente? La gente no quiere saber Si Bellaniri Tiene un esposo Que se llama Abel Almonte Que tiene un hijo Que se llama Derek La gente quiere saber Qué pasa en la vida De Abel Almonte De Bellaniri Con Derek Algo que llame La atención Entonces dicho sea de paso Estamos siendo como muy sumisos En algunas ocasiones Con lo que tiene que ver Con la comunicación Y fuera de eso Santiago Matías Se está atreviendo A hacer lo que otros no hacen Y lo que el público quiere No, yo quiero decir algo Santiago Y a ver Nos vemos ahora En Festival Hit Yo creo que tú En vez de criticar A los muchachos Esa crítica que tú haces De los programas urbanos Y que los programas urbanos Eso es él Para llamar A la atención Yo también creo eso Pero yo creo que tú Deberías sentirte orgulloso Para mí En vez de tú criticarlos Deberías sentirte bien Porque gente como el Boli Como nosotros Como un reguero de programa Han sido influenciados Por esa nueva forma De comunicar Que fuiste tú el primero Hay que ver si esto sea cierto También Porque ellos a veces Hacen esos experimentos sociales Como estrategia Exacto Yo lo que quiero es Que él debería Asumir ese liderazgo Como él dice Como el Lápiz Él critica al Lápiz Él dice que el Lápiz No apoya a gente Como el Alfa Como fulano Como la nueva generación Él lo dice Entonces tú Porque el Lápiz fue el primero Y debía ser el líder Entonces tú eres el líder En cierto modo De la nueva generación Compórtate como tal Dale respeto como tal En sentido de que Están haciendo algo Que fue influenciado Generalmente La mayoría de veces Fue influenciado Mira el problema De Santiago Matías ¿Cuál está? Que él Él asume Ese liderazgo De una manera Como muy personal Arrogante Arrogante Que le lo Si eso Él quería Esa primicia Para él Cuestión del Meloso Y la cosa Con Gracie Insight La esposa Sandra Verlocal Él quería Que eso sucediera En el programa de él Porque él está acostumbrado A que sea Y las cosas son así Porque todo productor Está buscando esa manera Vale por tres Lo va a ver más gente ahora No, lo están viendo Mucha gente Lo están viendo Mucha gente Y vale por tres Uno lo programa más malo Oye, uno lo programa más malo Vale por tres Y tumban el pachá Y tumban el pachá Tú tumbaron Lo que quiero dejar dicho Con esto es Que ser un líder No puede ser tan arrogante Usted fue quien implementó eso Siéntase bien Comparta el nagüero Comparte a Manolo Osuna No venga a criticarlo El personal de los radio shows De él Que no van a ser entrevistados Por Roberto Pero ¿y qué le hicieron Esa gente a él? Digo que están maltratando Los juivanos Pero él lo maltratan también O un ejemplo Hacol Él no lo apoya No, no Él ha ido Hacol ha ido allá Ha ido Ha ido al programa Oye, ya de una manera No lo apoya Pero no es que no lo apoya No, no, no Hacol ha ido Hacol ha ido Y lo han entrevistado Van enemigos de él Pero que escúchame Hacol ha ido a la plataforma De Santiago Matías Y a los focos lo ha apoyado Ahora lo que pasa Es que Hacol no va Hacol no es igual que Kiko No, no, está bien Hacol no es igual que Kiko En el sentido de que A nadie le importa Hacol Escúchame A nadie le importa Hacol Es que a nadie le importa Hacol Cuando te menciono a Hacol Oye, cuando te menciono a Hacol Está bien que no le importa a nadie a Hacol Pero Hacol es un artista Que se pegó Y ahora está subiendo de nuevo Está bien No lo ha apoyado Él no va a creer Con noticias Él no va a creer noticias Oye, ¿por qué? Porque no le conviene Lo que le conviene a él Tú entiendes Entonces El nagüero y los muchachos Se lucian con esa entrevista Fueron tendencias Fueron que se yo qué Déjenlo tranquilo Porque ellos son comunicadores Igual que usted No venga a arrollarlo El nagüero El nagüero es una gente El boli lo metió Y está metido Y todo el mundo sabe Quién es el nagüero Digo un loco Cuando es un loco Ya todo el mundo sabe Quién es el nagüero Entonces él tiene Como líder Porque el líder La gente está equivocado Líder es una persona Que ayuda Que por ti Es que ese muchacho es así Porque tú eres un líder Tiene que asumir el liderazgo Tiene que asumir el liderazgo Santiago Matías Tiene que asumir el liderazgo De esta generación De muchos Pues yo me incluyo De muchos Que están haciendo comunicación Que estamos haciendo comunicación Para las redes sociales Que sabemos Que Santiago Matías Fue el primero O sea Fue el tipo Es como el lápiz Fue el primero urbano Así como tú dices Que el lápiz Tiene que asumir ese liderazgo Tú tienes que asumir ese liderazgo Mira Yo creo que Nadie va a hacer un análisis Como este De nosotros que estamos haciendo hoy Porque a Bolli sabemos Que le dio duro esta mañana Pero La realidad La realidad Pero te estoy hablando De una realidad más Que Bolli no lo va a decir Santiago Matías Es el líder De esta generación En sentido comunicacional Y él debe comportarse Como ese líder Claro Exactamente Él tiene que comportarse Como ese líder Porque él fue el que Puso Es el líder Y está actuando como seguidor Exacto Tú tienes que actuar Fulano hizo tal cosa Oye me siéntete bien Porque tú sigues siendo Santiago Matías Tú sigues siendo En la plataforma No importa si no fuiste tú O pasó en otra plataforma Yo creo que tú Debes comportarte Como ese líder De comunicación Tú eres el líder De todos nosotros O sea Así como tú dices Que el API Tiene que repartar La forma del alfa Y todo lo del alfa Y a la nueva generación Pues nosotros queremos Que tú No tengas el comportamiento Del API consciente Tengas ese comportamiento De un líder ¿Sí? Porque así Lo fue Jochi Santo En un momento determinado Que apoyó a mucha gente Y Jochi apoyó A muchas personas Y mucha gente Hicieron un comentario Negativo contra Jochi Y Jochi nunca Tú nunca escuchaste A Jochi Santo Hablar más de nadie Y lo provocaron Y tuvo confrontaciones Con Robertico Con todo el mundo Y ese guía no es más Y se comportó En ese momento Igual que Freddy Con la comedia Igual que Raymond y Miguel Lo han hecho Y de hacer un mal comportamiento No hubiese estado Ni participado En alguna de esas películas Que lo han convocado Para hacer personajes Muy significativos Y eso es el líder Oye me Te estamos haciendo una crítica Pero te estamos reconociendo O sea Te estamos haciendo la crítica Al mismo tiempo Te estamos reconociendo Oye Porque Tú tienes que decir Bueno Lo que pasó con ellos Porque yo vi la entrevista De Jomel Hermeloso Y verdad Fue el tipo que se desbocó O sea A él no le preguntaron Acerca de ellos A él no le preguntaron Para nada Se desbocó Entonces No conectó la lengua Con el cerebro Eso Que pasó con Jomel Hermeloso Pudo pasar en el programa tuyo Tú no lo destaca Tal vez tú no eres el tipo Que lo podías Por ejemplo Lo de tonto Nadie lo descartaca Con lo de tonto Hubiera sido el mundo RD Que le gusta coger cortecitos de cosas Lo pone viral Pero fue de tu programa ¿Me entiendes? Bueno Así es En otro orden señores Ya más pasivos Más tranquilas Ya Con las vacaciones Que tú tienes Y digo yo ¿Cuáles vacaciones? Está impasivo ¿Cuáles vacaciones? Yo no estoy de vacaciones Yo pedí un permiso Sí, es verdad Y se me dio Dios mío Para que te enteres Como dice Vamos con Bella En esto Con Bella Por favor Blanco ¿Qué tú vas a hacer Con estas peleas? Tú tienes que traer No, cuatro guantes No, ese ángulo Y no lo vas a hacer Más nunca en su vida Él sobresalió Ahí ayer Dios mío La gente está Me preguntaba ¿Hay camarógrafo nuevo? Con ese ángulo Eso puede Descuida, flaco Que él no te va a poner En mi cuenta